Mediante los planes diferenciales desplegados en diferentes sitios de Cali y su área metropolitana, la Unidad Nacional de Intervención Policial y Antiterrorismo, UNIPOL, se encontraba realizando registro a personas y vehículos en el barrio El Vallado. En ese momento transitaba un ciudadano con una bicicleta por ese lugar, quien es requerido por las unidades policiales para un registro. En ese momento desciende de su transporte y emprende la huida. Los uniformados activaron su capacidad institucional para interceptar esta persona, quien mientras huía accionó un arma de fuego para atentar en contra de la integridad de los uniformados. Debido a la situación presentada, se ven en la imperiosa necesidad de utilizar su arma de dotación en una pierna. Inmediatamente los policiales lo trasladan a un centro asistencial, encontrándose estable. Posteriormente, se captura por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego o municiones. El arma de fuego tipo revólver con un cartucho y el capturado son dejados a disposición de la autoridad solicitante.